en ni locas ni cuerdos. Estamos aquí una vez más, qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Entonces, ni locas ni cuerdos a través de EXA 9 6 9 y ahora vamos a hablar de del orgullo que debes sentir por ti mismo, porque aunque no seas un atleta de alto rendimiento, por alguna actitud o alguna habilidad te mereces una medalla olímpico, olímpica. Ocho cero nueve tres seis ocho cero nueve seis nueve y ocho veintinueve dos nueve dos ocho cinco cero uno a través de WhatsApp. Hablemos de por qué te mereces una medalla olímpica, Catherine. Me merezco una medalla olímpica porque los viernes digo que no voy a salir porque los sábados en la mañana doy clase temprano. Bien, medalla olímpica para ti. Tienes podio, tienes podio. Me merezco una medalla olímpica por venir todos los días en la mañana ni locas ni cuerdos después de no haber dormido durante la madrugada por Luan. Me merezco una medalla olímpica olímpica por hacer reír a la gente, pero en momentos malos. Sí, es verdad. En momentos malos. Y bueno también. Y bueno también. Y bueno también. Y bueno también. Ocho cero nueve. ¿Puedes desayunar a propósito? ¿Eh? Invítame a desayunar. No, haces reír. ¿Para que me haga un chiste? No, para un chiste. No, no, no. Mira, si quieres paga. No, hombre, no. Ocho cero nueve tres seis ocho cero nueve seis nueve. A propósito de que se celebran los Juegos Olímpicos en París, que han tenido más sombras que luces. Estamos hablando de por qué habilidad tú crees que te mereces una medalla olímpica. Las mamás se merecen una medalla olímpica. Las mamás no merecen. Porque es que yo digo, si mi mamá me aguanto. Sí, eso es verdad. Mi mamá aún se la merece. ¿Por qué te está aguantando todavía? Mi mamá, mi mamá. Ah, pues tú eres un inversor, ¿eh? Ay, mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Tenemos una llamadita. Pero tú con treinta años todavía te instalas en tu casa, inversor, invertel. Ey, hello, buenas. Ella no le pasa. Diga todo. Porque me levanto a las cuatro de la mañana para ir al gimnasio. Guau, de verdad que sí. No, 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 pero tú te mereces las olimpiadas. Completas. Pero, perdón, tú te mereces unos molleros, ya lo tienes. Los quince millones se merecen. Yo ya lo tengo. Ah, bien. Sí, pero a las cuatro de la mañana. Eso, mira. ¿Y hasta qué hora tú entrenas, amigo? No, yo levanto a las cuatro, llego a las cinco, le entreno una hora, aproximadamente. Qué bello. Yo tuve ya me motivos. Pero, ¿ese es Héctor? Sí. Ah, pero. La tiraste pa'lante. Y después de aquí. Tiene su mollero, Héctor. Esto les ha hablado, usted no tiene mollero. Tiene mollero, ¿eh? ¿A dónde? ¿Tiene su mollero? ¿Está fuertico ya? Claro. Ay, que él siempre está en camisilla. ¿Y qué? ¿Tú crees que me quedas desnudo? Tiene un hombre casado. ¿Tú crees que me quedas desnudo? ¿Quiere que vaya a trabajar? Héctor es mi amigo. Es nudo. Pero mira, tú sabes que yo creo que, ustedes lo decían ahorita, las madres no merecemos una medalla olímpica al cien. Porque una, a pesar de estar abatida de lechosa, siempre tiene una buena actitud o una sonrisa para resolver cualquier situación con sus hijos. Las madres para toda la vida, Elías. Cuando un carajito, después de ponerte loca y tú estar alterada y estresada, te dice, te amo, mamá. Ya. Lo resolvió todo. Y una mamá, yo soy tu niña. Aprendió el chantaje. Mira, ya. Aprendió el chantaje. Aprendió el chantaje. Pero también los padres se merecen una medalla olímpica. Los padres responsables. Tú sabes, yo tenía una conversación muy, muy seria y muy cercana con mi papá y yo le decía antes una situación, mira, siéntete orgulloso porque ya tu trabajo tú lo hiciste. Tú criaste tres tajalanes. Olvídate de lo demás. Lo que pase después de ahí para allá no vale nada. Ya tú hiciste tu trabajo. Entonces los padres que se dedicaron. Pero, señores, yo viviera en mi casa todavía estuviera como tú. Yo nunca pagué un peso en mi casa. No, pero yo aporto. Yo aporto. Lo mío era servirme de cuatro y cinco lojas de queso en un solo padre. Ay, abusador. Y Elía llega ahora mismo. Desconsiderado. Elía llega ahora mismo a comer a su casa de que los dos fines de semana y él no lleva ni un tefreco. No, nada. Ah, me llevo un tefrequito. ¿Y por qué tú eres así? Porque sí. Porque es un sinvergüenza. No me lo permite. Y está criticando a mí. No me lo permite. Ah, llevé mi coche el domingo de los padres. Ah, bueno. Por crítico, que sí es por mí. Y entre Elía, chapeador. Dime. Tengo una amiga que se merece una medalla olímpica por mandar las notas de voz más largas de la historia. Ayer me dijeron. Felicidades. Felicidades, amiga. 15 minutos. ¿Qué? Wow, wow. Loca. Y después me mando una de ocho y otra de dos y otra de tres. Mira, te voy a mandar. ¿Te esmeraste? Le digo yo, Ana, ¿te esmeraste? Te voy a mandar un sticker que tengo. Ah, no, era en el otro teléfono. Déjame que... Bueno, un sticker que tengo de... Subo lo Spotify. Subo lo Spotify. Subo lo Spotify. Un podcast. Ya yo le digo, está bien, yo lo digo cuando yo pueda. Yo me merezco una medalla olímpica por tener un buen oído para escuchar a mis amigos. Ah, sí. Yo tengo amiga que... Me lo merezco, sí. Un aplauso. Pero que te pongan una también porque tú te ofuscas con los problemas de tus amigos. Ah, wow. Yo tengo una amiga que... Porque tú eres así, te preocupas. Que se merece una medalla olímpica por dar los mejores consejos. Ah, wow. Y tú te llevas de ahí. Aunque tú nunca lo escuchas. A veces, a veces. 50 y 50. Algo se le queda a uno. Mira, yo me merezco una medalla olímpica por mi chispa y mi energía. Yo creo que sí. Sí, tengo como una chispa como que chévere. Sí. Pero hablemos de habilidades. Todo es nice. No de aptitudes. Yo me merezco una medalla olímpica. No, esta sí. Por ser el mejor haciendo batida de lechosa. No, pero no, no, no. Perdón, perdón. Pamela, mira, la batida de lechosa. No, que yo... Yo dije aquí una vez que iba a traer una licuadora. No me ha dado. No me ha dado. Tú debes de llamarme a mí, coño, para que dé un workshop de cómo hacer una batida de lechosa. Pero una cosa, pero una cosa. Hay testimonios. Ah, pero si eso, vamos. Yo hago el mejor pan con queso que te puedes comer. Eso está bien. Míralo ahí tu medalla olímpica. Ya, que chiste jamón si tú quieres. Pero ¿y qué lo hace bueno? ¿Qué lo hace diferente? El toque que yo le doy. El toque. Pero, ok. El amor. Olvídate de amor, que el amor no sabe a nada. Óyeme, cuando yo... ¿Sí sabe? ¿A qué sabe? La técnica de cómo machucar bien el pan en el momento indicado. Machucar el pan. Y el toque de que el pan quede crujiente al nivel perfecto. Eso no todo el mundo que lo logra. No, pero eso es básico. Que ni quede aguado, ni muy duro, ni muy blandito. Porque hay panes que quedan blanditos. Si tú no lo majas bien. Estoy pensando... Yo lo hago en el caldero. Estoy pensando que tú haces una... Sí, eso es lo que le doy el toque. Yo estoy pensando que tú haces una receta especial, como que tú le pones un prosciutito. No, pero yo no te voy a decir lo que... No, dijiste un pan con queso. Un pan con queso. Y llenamos y qué. El amor. Dime, niña. Yo me merezco una medalla porque hago los mejores macarrones con queso. ¡Guau! ¿De caja? Ah, claro, de caja. Ah, no, pues vete a acotar. Pero le pongo diferentes quesos. No le diga que son un ambidioso. Pongo bacon y primero lo pongo tostadito. Le pongo chuletica así, bien tostadita. A poner paquetá, de echarle mailla. Es una pasta, es una pasta. Y a veces le pongo maíz. No, no, pero lo tuyo es una vulgaridad. Ay, eso es rico. Un pan con ajo, tostadito. Y mira, que yo veo así como el macarrón con queso. Yo lo veo como algo para los niños. Ajá, para los niños. Para resolver rápido. Exacto, los rápidos. Pero Axel, por ejemplo, lo hace así también. Lo pimpea. Lo eat. Lo mejor macarrón con queso. Y Jonathan también. Se me agüe la boca. Ya va, Álvaro. Me merezco una medalla olímpica. Me trae el día cuando haga. ¿Por qué? ¿Eh? Ah, ya me parece. No, no, no. Iba a motivar, iba a motivar. Pero ya tenemos que irnos casi. Ya no va. Mientras tanto, debo decir que hay gente que se merece una medalla olímpica porque nunca responde en WhatsApp. ¿No tiene gente así? Claro que sí. Claro que sí. Ya me me desangraí. Léelo o no le déelo. Que yo duro mucho. Mira, mi mamá se merece una medalla olímpica por ser la mejor licenciada en enfermería. Paso a explicar. Adelante. Mi mami tiene una técnica. Nunca la he escuchado a ninguna licenciada, pero siempre, se lo digo a mi hija para que lo haga. Cuando tú inhalas, cuando te van a poner una inyección, inhalas, el dolor es menos. ¿Es verdad? Sí. Ah, por eso te dice, jala aire. Sí, me lo han dicho. Pues mi mamá que te inyecta. Respira profundo. Ajá, ya lo dice, ya lo dice. Mi mami dice, respira. Así, con esa parsimonia, respira. Y ella me lo dice siempre porque ella me pone una vacunita. ¡CAN! Todos los meses. Ajá. Ya, mira cómo ha llegado la cosa. Yo me dejo puyar. Ella sabe que yo hago mala frecura. El punto es que me pone mi puyito y yo se lo digo a mi hija, respira. Y no se siente. Se siente a menos el puyón. Mira, mi mamá tiene la mano de ángel. Yo me merezco una medalla olímpica por ser el hombre más cobarde para las agujas. Tú te sabes tirar por una cadera para que no te vacune. Un hombre tan grande. Tenía que entrarme a trompa, papá, para tumbarme. ¡Lío! No, 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 para tumbarme tenía que entrarme. Y hay una gente que hace unos shows, papá. ¡Ah, qué raro! Ah, ok. Una loca. Muy bien. Bueno, mucha gente se merece medallas olímpicas por diferentes cosas, pero... Por todo lo que han trabajado esta semana. Se merecen su medalla olímpica. Y una cervecita, porque es día de la cerveza. Hoy regálese su cervecita y descansa este fin de semana. No siempre es trabajo, no todo es estrés. Es verdad. Tómese su tiempo para descansar, hacer como un refresh y empezar la semana próxima con buena vibra. Mira, quiero aprovechar también para felicitar, para felicitar a mi cuñado, que el día de mañana está de cumpleaños, pero igual como no estaremos al aire, no podré felicitarlo por aquí. Mi hermano, el Dani mentao, compadre. Dani es un handyman. Sí, el mejor. El que sabe todo, todo, todo. Qué heavy. Y quiero felicitarlo por su cumpleaños, un año más de vida, una vuelta más al sol. Y algo muy lindo es que, no sé si es su mejor amigo, pero obviamente tiene una relación muy linda con su hermano, que es su esposo. Y dio la bella y hermosa coincidencia de que uno cumple un día y el otro al otro día. Así que, felicidades para mí. El mejor cuñado del mundo, Dani Almonte. Mira, Pamela, eso no te exenta de comprar regalos, oíste. No, ya su regalo está. Vámonos. Bye, gracias por el favor de la sintonía. Nos reencontramos el próximo lunes. Esto fue Ni Locas Ni Cuerdos. Permiso. Ya está bueno. Se acabó este programa.